hola chicos mi nombre es milagros de la cruz de clube manualidades peru y el día de hoy vamos a tejer una esfera reno miren es una esfera reno que vamos a tejer el día de hoy para colgar en el árbol y vamos a necesitar tres colores de hilo que es el rojo el color camello y el marrón y también un poquito de blanco para hacer en la parte del ojito del rey una cinta un pedazo de cinta dorada piquetera crochet un palito para rellenar y un poco de relleno eso sería todo a ver vamos a escoger los colores para hacer nuestra esfera reno vamos a escoger el código de acá el 5202 el rojo de aquí el 3805 y el marrón de aquí el 5909 así que manos a la obra aquí están nuestros materiales tenemos rojo color camello y el marrón una tirita dorada para hacer el colgante de la esfera un hilo de otro color para hacer hilo marcador un crochet y una piquetera ahora sí manos a la obra a ver vamos a empezar vamos a empezar con el color camello vamos a hacer un anillo mágico en una cadena un hilo para separar para que sea nuestro marcador y dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos empezamos 1 2 y utilizo la técnica en x presten mucha atención es el tercer punto vamos por el cuarto vamos por el quinto y vamos por el sexto punto cerramos nuestro anillo mágico y jalamos nuestro hilito marcador y procedemos a hacer la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos y nosotros nos cerramos cada vuelta si no tejemos en forma espiral sin cerrar vuelta empezamos de frente el primer aumento de donde parte nuestro hilo marcador primero aumento el segundo aumento el segundo aumento y vamos por el tercero tercero hicimos 6 aumentos y ahora nos toca en la tercera hilera nos toca un punto y un aumento en toda la vuelta un punto y un aumento hasta terminar toda esta vuelta un punto y un aumento y un aumento terminamos esta vuelta ahora iniciamos la vuelta número cuatro que son dos puntos uno dos y un aumento hasta terminar toda la fila dos puntos y un aumento dos puntos y un aumento y chispas dos puntos y un aumento y chispas dos puntos y un aumento vamos a hacer tres puntos y un aumento uno uno dos tres y un aumento uno uno dos dos tres tres y un aumento hasta terminar toda la fila ahora vamos a hacer la fila número 6 que vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento es uno dos tres tres cuatro cuatro y un aumento y un aumento hasta terminar toda la vuelta terminamos la vuelta número 6 y ahora vamos a hacer un punto en cada punto vamos a hacer un total de cinco vueltas quiere decir que desde la vuelta vuelta siete ocho nueve diez y hasta la vuelta número 11 un punto en cada punto y un punto en cada punto y un aumento en cada punto ahora nos toca cuatro puntos y una disminución y vamos a hacer uno 1, 2, 3, 4 y la disminución, como la disminución agarramos la orejita delantera y la orejita delantera del siguiente punto, pasamos el hilo y volvemos a pasar, esto sería la disminución, otra vez 4 puntos y una disminución 1, 2, 3, 4 y la disminución, orejita delantera, solamente la orejita delantera y la orejita delantera del siguiente punto y hacemos 4 y una disminución, 1, 2, 3, 4 y una disminución, hasta terminar toda la vuelta terminamos la vuelta de 4 y una disminución y ahora nos toca 2 vueltas de un punto en cada punto vamos a hacer la primera vuelta de un punto en cada punto vamos a hacer 2 vueltas, o sea 2 filas de un punto en cada punto y ahora en la siguiente fila vamos a hacer 3 puntos y una disminución 3 puntos y una disminución 3 puntos y una disminución 1, 2, 3 puntos y en la siguiente una disminución hasta terminar toda la vuelta terminamos la fila de 3 puntos y una disminución y ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto tenemos que hacer 2 vueltas, 2 filas 1 punto en cada punto 2 filas ahora nos toca 2 puntos y una disminución 1, 2 y una disminución hasta acabar toda la fila 2 puntos y una disminución 1, 2 y una disminución hasta terminar toda la fila y ahora la última vuelta vamos a hacer un punto y una disminución y vamos a cerrar la cabecita procedemos a cortar y jalamos nuestro hilo y sacamos nuestro hilito marcador sacamos nuestro hilito marcador y vamos a proceder a rellenar utilizamos nuestro palito de bambú para rellenar el relleno se tiene que poner un poco esponjoso para que no se haga bolas por dentro la pieza no debe estar ni muy dura ni tampoco tan blanda tenemos que encontrar el punto intermedio del relleno en este punto y también vamos a cerrar la fila y vamos a cerrar la fila y vamos a cerrar la fila Una vez rellena la pieza, vamos a proceder a hacer la disminución con aguja. Ahora, ensartamos una aguja lanera con punta, que ingrese bien al huequito y vamos a proceder a hacer la disminución con aguja para un mejor acabado. Solamente agarramos la orejita delantera de cada punto, no el punto completo. Solamente la orejita delantera y jalamos el hilo. Punto por punto, un total de 12 orejitas, 12 puntos. Ahora vamos a proceder a jalar el hilo para cerrar nuestro anillo mágico y que dé una terminación prolija. Y vamos a dar unas puntadas en dirección de los puntos de la primera fila, ¿no? Y todos regresan al medio para que no se note la puntada. Damos unas cuantas vueltas y de ahí salimos por cualquier lado y vamos a cortar el hilo. Y ahora ya tenemos lista la cabecita y la dejamos a un lado porque vamos a hacer la naricita. Con el hilo rojo vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos una cadena, que esa cadena nunca se cuenta. Colocamos nuestro hilito marcador. Y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. A ver, jalamos nuestro hilito y cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento en toda la fila. Y después vamos a hacer una fila de 1 punto en cada punto. Y cortamos el hilo. Y cortamos el hilo. Y cortamos el hilo. Ahora vamos a cortar el hilo. Dejamos regular para coser. Jalamos nuestro hilo. Y sacamos nuestro hilito marcador. Y dejamos la pieza a un costado para después proceder a coser. Rellenamos con el mismo hilito de inicio que dejamos regular. Lo ingresamos en la naricita, ya que es una pieza tan pequeña. Tenemos la nariz y ahora vamos a hacer las orejitas. Agarramos el hilo camello. Hacemos un anillo mágico. Hacemos una cadena que esa nunca se cuenta. Colocamos nuestro hilito marcador. Y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora vamos a hacer un punto y un aumento. En toda la fila. Un punto y un aumento en toda la fila. 1, 2, 3, 4, 5, y un aumento. Es una pieza súper pequeña. Y vamos a hacer 2 vueltas de 1 punto en cada punto. 2 vueltas. Un total de 9 puntos en cada vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto y una disminución hasta cerrar la orejita. Y jalamos nuestro hilo. Ya tenemos la nariz, las 2 orejitas. Y ahora vamos a hacer los cuernitos. Vamos a hacer 2. Agarramos el hilo marrón. Y vamos a hacer un total. A ver, vamos a hacer cuántas cadenas. Hacemos 1. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí en la segunda cadena hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí en la segunda cadena hacemos 2 cadenas. Y ahora hacemos, a ver, y ahora hacemos 2 cadenas. Hacemos 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí en la segunda cadena hacemos 2 cadenas. Y de ahí bajamos, hacemos 1 punto bajo. Y hacemos 1 punto en cada punto hasta terminar el cuernito. Para que nos quede como una Y. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí en la segunda cadena hacemos 2 cadenas. Cortamos el hilo. Vamos a coser la nariz. Vamos a pasar la aguja por el siguiente punto para nivelar la nariz. Y lo colocamos en la cabecita. Recuerden que el hilo donde terminó la nariz se pone para la parte de abajo. Y procedemos a coser. Recuerden que es la puntada horizontal en la parte que tiene relleno. Y de ahí ingresamos de adentro hacia afuera hacia la nariz. Con esa puntada va a ser invisible y no se va a notar la costura. Horizontal la puntada por la parte de relleno. Jalamos y pasamos la puntada de adentro hacia afuera. Alrededor de toda la nariz. No. 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 una vez terminada de coser la nariz vamos a hacer los atraques para el ojo vamos a hundirlos un poquito para que tenga más realismo nuestra cabecita de reno ensartamos una aguja con el color de la cabeza que es el color camello código 5202 antes ponemos unos alfileres para ver donde vamos a hacer nuestros atraques y con una división de 7 puntos 7 puntos y ahí agarramos de donde vamos a poner la orejita salimos por donde está el alfiler sacamos nuestro alfiler y vamos a tomar solamente un punto y salimos al costadito de nuestro hilo de inicio jalamos y vamos a hacer un nudito para que se pueda hundir nuestra carita ¿ven? eso se llama atraque hacemos bien el nudo hacemos dos nudos para que esté bien ajustado de ahí vamos a perder el hilo por donde mismo hemos entrado cortamos y escondemos la otra parte del hilo cortamos y escondemos la otra parte del hilo ahora vamos a acomodar bien y vamos a hacer el siguiente ojito vamos a hacerle el atraque quitamos el alfiler y vamos a poner la aguja de donde va a estar la oreja y vamos a salir por el alfiler y vamos a agarrar un punto solamente un punto y de ahí vamos a proceder a amarrarlo con la hundición deseada ajustamos bien para el segundo atraque y vamos a esconder también los hilos el alfiler etc Ahora ya tenemos los atraques en los dos ojos Y también tenemos las marcas de las orejitas Ahí vamos a proceder a coserle las orejas Las orejas cosemos por la mitad Y hacemos unas cuantas puntadas para cerrar la pieza Y vamos a ponerla en la hundición de la orejita Recuerden que se cose por la parte de atrás para que la orejita se pueda parar Agarramos dos puntos Y cosemos por el extremo de la orejita Y de ahí por la parte del medio hasta el final Gracias por ver el video y ahora vamos a coser la segunda orejita vamos a colocar en la hundición del atraque vamos a agarrar 2 puntos y con el extremo de la orejita vamos a proceder a coser y vamos a coserla por la parte de atrás de adelante hacia atrás y por la parte de atrás para que se pueda parar la orejita y escondemos los hilos y cortamos ahora vamos a poner los cuernos agarramos un punto y cosemos por la parte de atrás para que se pueda parar el cuernito ya saben que todo es a base de costura para que puedan darle estabilidad o un movimiento a las piezas de los amigurones y y y y y y Gracias por ver el video. Y ahora vamos a coser el segundo cuernito, también vamos a agarrar un punto y coser por la parte de atrás y después hacemos un nudo para darle más estabilidad al cuernito. Gracias por ver el video. Y escondemos los hilos y cortamos. Música Música Y ahora vamos a colocar los ojitos. Yo voy a usar pecas que son para pegar, ya de números 6 milímetros. Música Vamos a utilizar la cola de lentejuela. Este pegamento después de 72 horas lo puedes lavar y no se te va a despegar. Nada más echamos unos puntitos. Es resina líquida. Colocamos los ojitos con mucho cuidado para no agarrar el pegamento. Música Y nos ayudamos con una aguja, para colocar bien los ojitos. Música Música Y de ahí presionamos ligeramente y vamos a insertar la aguja con un hilo blanco para poner en la parte de abajo del ojo y le de más realismo. Música Música Por la parte de atrás colocamos aprovechando que el pegamento aún está fresco para que se pegue también el hilo de la parte de abajo. De ahí solamente hacemos como una rayita y salimos por la parte de atrás. Música Jalamos bien el hilo para que se nos marque. Y de ahí cortamos. Música Hacemos lo mismo con el segundo ojo. Solamente vamos a hacer una rayita. Música Salimos por la parte de atrás y cortamos el hilo. Jalamos bien para que esté bien estirado nuestro hilo. Música Y cortamos. Música Música Y ahora vamos a hacer las cejas. Con el hilo marrón. Ensartamos la aguja. Y vamos a hacer las cejas. Música De cuatro puntos y ponemos un punto más hacia abajo para que quede inclinada la ceja. Salimos por el otro extremo de la ceja y hacemos lo mismo. Música Contamos cuatro puntos y una línea hacia abajo pasamos la aguja. Música 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 Agarramos el hilo dorado, juntamos ambas puntas, hacemos un nudo. Música Música Y lo vamos a colocar en la parte del medio de los cuernitos para colgar en el árbol. Pasamos con el crochet. Música Solamente por un punto para poder pasar lo que es el hilo dorado. Música Música Y jalamos nuestro hilo dorado para que pase. Música Y de ahí solamente pasamos lo que es el nudo para enganchar. Y estaría listo nuestra bola esfera. Música Música Y estaría terminada nuestra linda bolita esfera para colgar en nuestro árbol. Música Ya hemos terminado nuestra carita reno. Y hemos usado hilos camilú 100% algodón. Nuestra página es club de manualidades Perú. Mi nombre es Milagro de la Cruz. Hasta la vista. Música Música